Bienvenidos a Las Breves de la Zona, mi nombre es Vania Jaramillo y cerramos la semana por supuesto con la mejor información. Naila Vidrio, jugadora del club León Femenil, quien es una de las más populares en redes sociales, denunció a través de ellas que junto con su amiga Selene fueron víctimas de acoso, esto durante el partido que ayer sostuvo el club León Baronil contra Seattle Saunders. Naila relató que fueron aficionados que se encontraban ahí quienes comenzaron a acosarla, causándoles mucha molestia. Además del acoso sufrido, aprovechó para relatar el acoso que sufre en la ciudad de León, pues asegura que no puede ni salir a la calle a pasear a su perro porque le gritan y recibe silbidos. Tras subir el video, denunció que hubo mucha gente que se indignó ante su denuncia. No tuvo el apoyo y que la juzgaron más por generalizar, lo que ofendió a algunos de sus seguidores. Estoy súper decepcionada porque estaba en el Estadio León apoyando a mi club, apoyando a mis compañeros, y un fan acosó a mi amiga Selena y neta no puede ser que no hiciera nada al respecto. Impresionante, estoy súper decepcionada con la gente, con los fanáticos, porque era un fan de León, era un fan nuestro supuestamente, y estoy súper decepcionada, súper... estoy enojada, tengo... Estoy... no sé ni qué decir ya, pero bueno, este... Y esto no es cosa de ahorita, ha pasado siempre, no más que, pues, ¿qué hacemos? Impresionante. Nuevamente, en este mes, la entidad reportó cero fallecidos a causa del virus, lo que significa que la cifra de pérdidas en Guanajuato se mantiene en 15.067 defunciones. Aunque las defunciones han caído, no pasa así con los nuevos casos de coronavirus que en las últimas horas se detectaron 335 más. Nuevamente es León e Irapuato, las ciudades con más casos registrados. De acuerdo con la Secretaría de Salud, León confirmó 213 nuevos casos, mientras que Irapuato 81, Celaya confirmó 13 más. En el acumulado suman ya 280.913 casos confirmados en lo que va de la pandemia. De estos, 566 actualmente son casos activos y que pueden contagiar. A casi un mes de la trágica explosión que se registró en la panadería del Sur, se reportó la muerte de Don Pancho, el propietario del negocio con más de 20 años de tradición en la colonia Rinconada del Sur. El pasado viernes 18 de febrero eran las 10 de la mañana, cuando una fuga en la parte baja de un cilindro de gas provocó una deflagración en el interior, dejando siete personas heridas, tres de ellas panaderos con quemaduras de gravedad. Los días pasaron y la señora Ana María Chávez y el panadero Enrique fueron dados de alto del hospital, pero Francisco Javier, de 66 años de edad, no pudo luchar más y perdió la vida. La panadería del Sur luce actualmente cubierta con lonas y con un gran riesgo de colapso, ya que en su estructura unas tablas sostienen su peso. Hasta el momento, sus propietarios no han tenido respuesta a las solicitudes para ver si es viable derribar la estructura o mejor repararla. Disfruta tu fin de semana, mientras nosotros nos encargamos de mantenerte informado a través de nuestro portal y en todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen semanal. Gracias. 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 Gracias.